A la celebración del aniversario número 186 del Supremo Tribunal de Justicia, se hizo un reconocimiento a las personas que se consideran han tenido una trayectoria importante dentro de la institución, ya que han otorgado casi la mitad de su vida al servicio. Con 72 magistrados a la fecha que han pasado a lo largo de los años desde 1825 en la función jurisdiccional, Javier Ramírez Benítez, presidente del Supremo, expresó sentirse orgulloso de ocupar este puesto en los 186 años de servicio. Los reconocimientos se los otorgaron las personas que tienen 30 o más años laborando al servicio del Supremo Tribunal de Justicia. Una mención especial tuvo lugar con el secretario de la Segunda Sala Penal, Héctor Antonio Pérez Castañeda, con sus 57 años de entrega hacia la institución. Informo para TV Diario, Elena Trejo.